Precisamente algunos pequeños y otras entidades hicieron parte de una actividad, un silbatón en el cual los niños principalmente denunciaron el hecho de que no se le maltrata, no se les toca, no se les hace daño como algunos casos que han ocurrido a nivel nacional. Al son de pitos y por medio de carteleras, la policía de infancia y adolescencia, el hogar infantil Pilatunas, las madres FAMI y el bienestar familiar hicieron presencia de un silbatón, cuya principal manifestación es la oposición ante el maltrato contra los niños. Bueno, les cuento que el día de hoy a nivel nacional se va a llevar a cabo una campaña que lleva por el nombre Juntos por los Niños contra el maltrato y el abuso infantil, entonces acá en el municipio de Borrado queremos unirnos a esta campaña con una silbatón. Los niños no se tocan. Es triste esas situaciones donde se ve ese rechazo, la discriminación, la vulneración de derechos y que como padres de familia debemos ser esas personas que velemos por ellos. El principal objetivo de esta actividad se debe a los casos de abuso infantil que han hecho noticia y conmocionaron al país en los últimos meses, además del resto que se presenta a diario de manera silenciosa. Los niños y las niñas no deben de ser más violentados, por tantos casos que hemos visto últimamente de maltrato, de violación, de muertes, de desapariciones de los niños y de las niñas y los niños y las niñas deben tener una niñez feliz, garantizando que vivan en pleno desarrollo, integral en todas sus capacidades. No hay maltrato infantil. Como en muchos lugares, al parecer Urrao no es la excepción de casos contra los derechos del infante. Es por esta razón que la comunidad debe entrar en juego denunciando este tipo de abusos. Los pitos y las risas de los niños dejaron muy bien claro que ellos lo único que merecen es amor. Les habló Lady Durango, Noticias Aupur Televisión.